Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La recuperación de espacios públicos en el Distrito Federal, esta vez fue en la avenida 20 de noviembre, que se transformó en un lugar para platicar y para tomar el té. Vea esta novedad. Fue circulación vehicular en este tramo del primer cuadro de la Ciudad de México. Desde este domingo, la avenida 20 de noviembre, entre la calle Venustiano Carranza y el circuito de la Plaza de la Constitución, se transformó en una plazoleta. Se trata de la recuperación de espacios públicos que realiza el gobierno capitalino, donde este domingo se instalaron sillas y mesas de diversos colores, así como sombrillas de color verde. Hubo quienes aprovecharon este espacio para leer un libro, convivir con la familia, observar detenidamente las construcciones virreinales o simplemente sentarse a disfrutar de un café por la mañana. Es un espacio que nos brinda la ciudad para poder relajarnos, para poder divertirnos, para poder tener más diversión. Está bueno, está muy colorido, nos gusta bastante. A la familia, a los niños, nos van a disfrutar. Hacía falta algo para que la gente camine tranquila, sienta más el gusto. Se ve muy bien, está muy bonito que respetáramos y que lo mantuviéramos limpio. Es agradable estar aquí. El gobierno capitalino anunció que en total serán cerrados a la circulación vehicular 2.700 metros cuadrados de esta importante arteria del primer cuadro todos los domingos de las 8 a las 20 horas. Este proyecto surgió desde septiembre de 2014 con la especialista y exdirectora de realidad de la ciudad de Nueva York, Janet Sadiq Khan, quien dijo que el proyecto Mi Calle en 20 de noviembre tuvo una aceptación del 80% y quien colaboró en la recuperación de espacios en la ciudad de la Gran Manzana, como el emblemático Times Square, la zona de Queens o Columbus Circle. Por la mañana, Miguel Ángel Manzal Espinosa, jefe del gobierno del Distrito Federal, a través de su cuenta de Twitter, informó. Buenos días, tenemos música en vivo en 20 de noviembre, entre Benustiano Carranza, de 11 a 15 horas. Les informó Luis Pérez Cautas.